Miguel Ortega del Seminario Mayor San José Hoy 20 de abril, la Iglesia se prepara para inundarse de la nueva luz y así mismo como la Iglesia se prepara para inundarse nosotros nos debemos preparar para inundarnos de la gracia del Señor hoy que estamos en esta Semana Santa, hoy Sábado Santo que la Iglesia está invitándonos y la palabra del día de hoy que son varias ocasiones nos invita a esa fiesta al ver como Dios elaboró ese plan de salvación desde el inicio con el pecado de Adán y sucesivamente en Egipto que fue proclamándose y fue dándose a conocer como Padre hoy Dios nos invita a ver el culmen de su salvación que es Cristo y ver en Cristo esa luz, esa guía al ver al Dios de Dios pero engendrado en su Hijo Jesús y renaciendo de las aguas, de las aguas que renaciendo de ese pecado nosotros nos da esa libertad, esa libertad que disfrutaron nuestros primeros padres y es por eso que hoy es una alegría que desborda y nos prepara a ser dentro de esa oscuridad la luz en el mundo, luz que nos invita a ser como ese sirio que no se apaga ese sirio que siempre tiene esa gracia de dar a todos la claridad y nosotros ser testigos del Evangelio ser testigo de esa gracia que Dios va haciendo en nuestras vidas y ver que cada uno de nosotros somos parte de ese plan de salvación y así nos invita a decirnos a nosotros mismos Cristo va a resucitar y ha resucitado así que la gracia de Dios nos invita a vivir este día en plenitud en plenitud de su presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!